Es, los años que sentimos, cada día voy con él, en esta guerra. Y me quedo de la voluntad, de las ganas que tengo, para no salvarle al huevo de bendición. Hay amores labrinchosos, hay amores clandestinos, y hay amores imposibles como el lío. Si no me ve, ni siquiera se da cuenta, de que soy una mujer, mi bebé sea. Y me gusta imaginar, en un tránsito de cabeza, mientras lleno con su nombre las libretas. Hay amores a la carga, hay amores a los cuchillos, y hay amores a las masas como el lío. Hay amores a los cuchillos, y hay amores a los cuchillos, y hay amores a las masas como el lío. Y me gusta imaginar, sin duro. Hay amores a los cuchillos, y hay amores a los cuchillos. Y hay amores a los cuchillos, y hay amores a los cuchillos, y hay amores a los cuchillos. de mentiras hay amores que te amaran hay amores que te salvan y hay amores que te arrancan el sentido no por el cambiar y el rumbo al igual no por el cambiar y el gusto de ver, no te sé si me delimió no por el costumbre y el juro que no hay no por el cambiar y el rumbo al igual y el rumbo y el rumbo en sus pies no por el ¡Gracias! ¡Gracias!